hola blanca quien te voy a dar un premio fíjate porque siempre te encuentro dices o bien puntual y francis que también bien puntual gracias que yo creo que lo blanca como estuvo tu día blanca tu hijo ¿cocinas tu propia comida? si, si siempre tienes comida a tiempo tengo, tengo que ok ¿cocinas tu propia comida? si, yes yes, definitely ok, let's ask to francis, ok francis hello, how was your day? good 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 what happened to the courte de haig? a little hunch a little tired yes mhm ok, francis, I don't remember what is your occupation? my your occupation? mmm, I'm a secretary a secretary, ok, so you work from 8 to 5 o'clock no no hay a veces es que nos han cambiado el sometimes el horario vamos a ver esa palabra ahora, sometimes, ok ajá y sometimes 6 6 o'clock 7 o'clock until 6 o'clock, hasta las 6 7 o'clock 7 7 o'clock 7 o'clock to 6 o'clock 7 o'clock 7 o'clock 7 o'clock de la mañana a 6 de la tarde yes, yes well, there is a lot of time es mucho tiempo es mucho tiempo entonces aquí nos dan un poquito menos el horario y en la oficina es más largo that's nice ok thank you hello jolly how are you hi teacher i'm fine hi teacher is like hi i want to go to the party i was to the party you were you were in the party okay and after the class yeah 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 okay after 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 okay that's good yeah okay um well i'm not going to anywhere no voy a ningún lado me quedo aquí en casita ok as an innocent person hello luis before es antes o después before es antes siempre yo he dicho porque after es que after se parece como antes por after antes entonces este siempre piensen en lo opuesto verdad ok after significant before el opuesto before antes before before of the class so before the class you were in the party yeah sandunga and all those things okay that's good that's nice that's too good hello luis martinez el maquillaje how are you doing good i'm fine very well okay that's good uh what did you have for for dinner yeah yeah but what who puts us beans bread uh no uh fish fish yeah fish for dinner pescado para cenar okay yeah okay okay that's new for me that's believe me that's new for me that's believe me that's new for me that's new for me any 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 time any time okay okay that's good that's nice okay uh let's see who else hello anna you are at work hello are you working are you working you're still working you're still working yes wow i can see you are very formal tonight ah i can see you are at work okay that's good yes imponiendo respeto okay good let's see norma i can see your hair is very straight yo creo que está más liso y es de power bueno planche power okay that's nice and let's say hello carlos hello teacher how are you doing okay you arrived home early yes i am seven o'clock okay that's good you're right seven o'clock okay let's see irma how are you doing good good fine hello good evening okay let's make a like a simple activity yo le está deshidratada yes she needs a lot of water necesita agua yo sé que sí okay let's think about some objects that you use at work vamos a hablar de objetos que utilicen en su trabajo okay simple don't complicate yourself no se complique verdad este pueden mencionar algunos objetos it can be two or three objects it's okay okay we're going to work with we're going to start with louis maybe can you mention one two or three objects that you use at work computer 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 that's good computer phone okay thank you that's good nice let's see anna do you have some do you have in mind some objects that you use at work computing computer stapler 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 cuando una persona habla mucho okay that's good okay thank you let's see carlos uh can you measure one two or three objects okay it's tape thermoprover and computer okay that's good thank you nancy how are you doing tonight hello how are you ah well i'm nice but it is getting hot okay it's really hot here okay nancy and olga can you mention one two or three objects that you um use at work computer computer Okay, that's good. Thank you. What about you, Olga? Hi, what do you mean? I use the computer, the photocopiers. Ah, photocopy machine. And the phone. Ah, the phone. That's funny. It's really important. Okay, thank you. Hello, Wendy. Hello. Hello, Luis Borja. Thank you. Ah, Wendy, andabas de parranda. Okay. No sé por qué veo que Wendy es como que, se me hace que alguna vez la confundo con una cantante de una sonora, no sé por qué. Ajá. Es que te veo bien activa, bien proactiva, ¿sí? No, no, no. Nada que ver. Thank you, thank you, but relax. Okay, Wendy, can you mention one or two objects that you use at work? Ajá. Uno o dos objetos que utilizas en, en, ¿cómo se llama? Ah, I use, I use microphone, I use computer. Microphone, ah, ya ves que sos cantante, ya ves. Okay, microphone, what else? Ajá. I use computer. Ah, computer, that's good. Thank you. Hello, Ángel. How are you doing tonight? Good? Hello, mister. Good evening. Good evening. Okay. Everything okay? Todo bien? Fine. Perfect. Okay, we are talking about objects that we use in our job. Okay, what about you? Some people, they use stapler, stapler, computer, paper, I don't know. Sniff, cuchillo. Ah, knife. Sniff. Knife. Sniff. Solo knife. 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 ¿Cómo se dice licuadoras? No recuerdo. Ah, permítime. Okay, espérate que está viendo que Francis apagó su cámara. Okay, Francis. Se está quejando, Francis. Que la vieron cuando estaba comiendo la mangoneada y dice que se le cayó. Okay. Bien, licuadora podemos decir blender o full processor. Blender. Okay. You use that, Ángel, ¿utilizas licuadora? Full processor or blender? Yes, in the bar. In the bar. Ah, you are a bartender, right? Bartender, okay, sí. Yeah. Okay, one question. You offer your products, okay? There are some shots or some... Shorts. Some drinks. Algunas bebidas. Drinks. Cocteles. O cocktails. Hay una película de Tom que se llama Cocktail. Cocktail drinks. Sí, miren, Olga. Margaritas. Okay, all of those things. Creo que algún día nos vamos a reunir y vamos a... Perfect. Vamos a poner ahí a... Mezclar. Okay, that's it. Okay. Have you tried your product, your drinks? ¿Has probado tus bebidas y todo eso? Claro, sure. Sure, okay. That's important. That's important, okay? No, no hay que tomar mucho, solo medio de prueba. Okay, let's... Hello, Luis Borja. Hello, DJ. Hello, okay. Tell me... Do you have some objects that you use every day at work? Cosas que utilizamos. Yes. Normal things. Normal objects. I use computer. I use computer. I use computer. Computer? What else? And pencil. Okay, that's good. Thank you, thank you. Okay, Carolina. What about you? Can you mention one or two objects that you use at work? Are you a child? Are you a computer? Okay. ¿Qué era lo primero que mencionabas? ¿Cómo se dice? Estilla? Ah, chair. Chair. Okay, that's good. Sí, la silla es importante. Súper. Okay, let's see where I'm going to ask. Vamos a preguntarle a... Quien tenga más glamour hoy. Bueno, todos tienen glamour. All of you. But let's see... Wendy. La cantante. Okay, Wendy. I need you to pronounce this. Please. Pronuncia en esta. Yo sé que mucho estoy con esto de las letras, pero... That's really important. Okay, Wendy. We can hear you. No te podemos escuchar. Wendy. Hola. Okay. Can you pronounce? ¿Puedes pronunciar esto, please? I, B... Ajá, okay. I, E... I, B, C, D... Okay. E, E, F, G, H... E, E... E, E... E, E... I, I, I... Hasta ahí, hasta ahí. Thank you, thank you. Okay, Irma, you continue. J. J. Ajá. Q. K. K. L. M. N. N. O. P. Q. R. Okay, thank you. Carolina. Yes. X. S. S. T. U. Z. Yes. W. X. Y. Z. Okay, that's good. Thank you. Now, I have some tongue twisters. Unos, pues, trabalenguas que son un poquito más enredados que los de la vez pasada. Okay? So, here we have some twisters. Y tenemos la primera. She sells seashells by the seashore. Again, she sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Okay? Let's see. Norma, help me. Vamos, Normita. You can do it. El cabello listo te va a ayudar. Te va a dar más poder. Come on. She sells seashells by the seashore. Okay? She sells seashells by the seashore. Okay? Vamos con la siguiente. Solo para probar. Después me van a decir ustedes cuál me quieren decir. Can you can a can as a canner can can a can? Can you can a can as a canner can? Can, can a can. Can, 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 can. Okay? It is not so difficult. Can you can a can as a canner can, can a can? Me va a ayudar para esto, Ángel. Okay? Ángel, help me, please. Can you can a can as a canner can, can a can? Can, 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 can. Can, 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 can de Tito Puente. Okay? Okay, good. Good. Ahora en lugar de can, puedes decir can. Como el novio de la Barbie. Can, pero sin la tebra. Solo can. Can, you, can, a can, as, a canner, can, 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 a can. Good. Very good. Ya ves, las margaritas tienen efecto. That's good. Okay. We have now a big black bear sat on a big black road. Ana Solís me va a ayudar con esto. Repito. A big black bear sat. Hello, Ana's friend. Hola, amiga de Ana. Okay. A big, venga, hombre, no se vaya. Okay. A big black bear sat on a big black road. A big black bear sat on a big blue. A big black road. 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 Esto se dice bear porque es oso, okay? Bear. Beer es cerveza, ¿verdad, Ángel? Ajá, beer, ajá. A big black bear sat on a big black road. Excellent. Good. Very good. Vamos a este. Okay, Carlos. Nine, nice, night, nurses, nursing nicely. Este es un asylum letter. Nicely. Okay. Repito. Nine, nice, night, nurses, nursing nicely. Okay. Nice, nice, night, nurses. Okay, again, otra vez. Nine. Tienes que decir nine. Nine. Nine, nice, night, nurse, nursing nicely. 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 Okay, very good. Vamos a ver, ya que tenemos acá. Olga, selecciona alguno. One, two, three, four. Este último es el que después vamos a ver, okay? One, two, three, four. One, two, three, four. Or nice, nice, nighty, nursing, nursing nicely. 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 Thank you. Okay, Luis Martinez, you go. Select one. One, two, three, or four. Depends on you. Two. Four, okay. Two. Ah, two. Can, you. Can, you can. Can, you can, you can, I 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 can. Okay, thank you. Jolie, you go. Jolie. Hi, teacher. Okay. ¿Quieres escuchar la música que tienes en el fondo? Okay. Select one. Select one. Please, go. Ah, okay. I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish the wish the wish wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Solo wish, wish, wish. No pensé que fuera tan largo. Pues, ya, bien. ¿Por qué no ando pensando en el fondo? Okay, again. I wish to wish. I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish the wish the wish wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Very good. Excellent. Okay. Blanca, select one. Selecciona un. Number two. Okay, go. Can you, can, can, I can, I can, I can, I can, I can, I can. Can, can, I can. Vaya, si dicen can, se puede, pero can es más británico, ¿verdad? Por ejemplo, can you, nosotros decimos, can you open the door, y dicen, can you open the door, entonces, cambia un poquito, ¿verdad? Si se puede can, pero los estadounidenses utilizan más el can, ¿ok? That's it. Y vamos a ver, Norma, se me escondió, uno, Norma, para pasar al otro tema, please. Need. Five. Nine, nice, night, nurses, nursing, nicely. Nicely, okay, very good. Okay, continue. When is your birthday? When is your birthday? Le voy a decir mi cumpleaños para que preparen el regalo, ¿ok? Ok, my birthday is on September 23rd, no digo 23, 23rd, lo están anotando, ok, so in this case utilizamos ordinal numbers, bien, vamos a preguntar por acá, Luis Borja, do you know, or do you have any idea about ordinal and cardinal numbers, alguna idea de ordinales y cardinales? Ok, no problem, let's see, let's see, Olga, any idea about ordinal and cardinal? Eh, los de orden en español, en español, y los cardinales, los normales. Uh-huh, son de cantidad. De cantidad, uh-huh. Sí, cardinal son cardinales, o sea, de cantidad, y ordinal son de orden. Bien, entonces, cuando le preguntan, when is your birthday, pueden decir, my birthday is on September 23rd, ¿verdad? Es el 23 de septiembre, así se traduciría, ¿verdad? O pueden decir, I was born on September 23rd. Bien, entonces, para esto necesito explicar lo siguiente, month of the year, bien, micrófono apagado, please. Microphone, wow, yes, micrófono, ok, January, que ese es como que más extraño, January, February, March, April, May, June, July, August, no me van a decir a August, ¿verdad? August, September, October, November, y aquí es December, no December, December, ¿ok? Ok, January, February, March, April, May, como la tía May de Spider-Man, la tía de Peter Parker, May, June, July, August, September, October, November, December. March, como la esposa de Homero Simpson, no se escribe así, pero algo así se pronuncia, March, ¿ok? So, let's see, quiero que solo me digan el mes, el mes en el que cumplen años, ¿ok? So, let's start, what about you, Francis, what, what is your month, what is your month, what is your month? March, teacher. March, ok, como la de Homero Simpson, ok. Luis Martínez, what about you, what is your month? February. February, ok, that's good. Nancy, what about you? February. February, good. Ya pasó, les íbamos a regalar algo, pero, anyway, ni modo. Ángel, what about you, what is your month? My month of November. November, rain, como la tía de Gansis, ok, that's good. Ana Solís, ¿cuándo vamos a hacer la pachanga? When, when? I. May. January, February, March. No, I mean, when is your month, or the month of your birthday, el mes de tu cumpleaños. May. May, oh, ok, that's good. For May. Ah, pues, hay chances. Luis Borja, what about you? It's March. March, ok, that's good, good. Jolly, what about you? It's September, teacher. September, algo copiona, pero está bien. Thank you, ok. No, por tres días nada más, por tres días nada más. Sí, pero yo soy más viejito que vos, así que me copiaste, ok, that's good. Ok. Ok, Eric, ¿qué es lo que haces? Dos años nada más, dos años. I'm good, teacher. Ya es la vida. How are you doing, man? Everything okay? Yeah, I'm good. Ok, that's nice. Can you mention your mom? My mom is July. July, ok. What about your wife? Excuse me. And what about your wife? And my wife is in April. Ok, oh, that's nice. Ok. Ok, thank you. Wendy, where is your mom? When? October. October, ah, October first. Good, that's it. Sí, dice Olga. Ok, Olga, what about you? April. 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 April, that's nice. Ok, that's good. Ok, now we have, again, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Ok. Let's see. Bueno, hay canciones así con un nombre de meses. De, what? De meses. Ok. We have ordinal y cardinal. Eso lo vamos a ver rápido. Vea. So we have easy. Lo tenemos fácil. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ok? But ordinales, los ordinales se utilizan para las fechas. Ok? So we have first, second, third, four, five, six, seven, eight, nine, ten. La ventaja es que la mayoría a partir del cuatro o del cuarto utiliza TH. Ahora, tenemos todavía aquí, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Entonces, se utiliza la Z al final. Bien extraño, ¿verdad? Bien. Necesito que me digan su fecha de nacimiento. Este es el formato. Look. My birthday, no, birday. My birthday is on. Me van a decir el mes y la fecha. Ok? Y me la van a decir rápido. Ok? My birthday is on. Me dicen el mes. Ok? The month. And the date y la fecha. Do we have problems or difficulties? ¿Tenemos dificultades con esto? No, right. Ok. Bien. Comenzamos. We start with Carlos. Ok, Carlos. And then Eric, please. My birthday is December 4th. On December. On December 4th. Nice. Ok, thank you. Eric, what about you, my friend? My birthday is on July 18th. 18th. Ok, that's good. Thank you. Ok, Francis and then Norma. My birthday is on March 15th. Ok, 15th. Thank you. Norma and then Blanca. My birthday is on April 9th. 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 Ok, thank you. Norma and then Irma. Ok, Blanca. You go. My birthday. My birthday. Birthday. Birthday is on May 6th. 6th. Ok, thank you. Irma and then Alex. My birthday is on February 22nd. Ok. 20. 22nd. Ajá. En este caso sería 20 y aquí vuelve acá otra vez. 20 seconds. Ah, 20 seconds. Thank you. Thank you. Alex and then Luis Borja. My birthday is on March 9th. 9th. Ok, good. Luis Borja and then Olga. My birthday is on March 7th. 7th. Ok, Olga and then Ángel. My birthday is on April 1st. April 1st. Ok, good. Ya casi. My birthday is on November 11th. Pensé que November rain me iba a decir. Ok. Good. Ok, let's see. What about Jolie and then Wendy? Please. My birthday is on September 26th. 20? 26. 26. 26. Te pasaste. Ok. That's right. Wendy and then Ana Solís. My birthday is on October 10th. October 10th. Cabal en el. Ah, no, casi no. October 10th. Ya casi. Ok. Ana and then Nancy. My birthday is May 4th. Ok. May 4th. Ok. Nancy and then Luis Martínez. My birthday is on February 15th. Ok. Tiene que decirme el mes. Tiene que decirme el mes primero. My birthday is on February. My birthday is on February 2015. 25th. Ok. Thank you. Luis Martínez, you go. My birthday is on February 15th. 15th. Ok. That's good. Thank you. And then here we have. Bueno, creo que nadie se me quedó. Bien. Aquí tenemos otros números, ¿verdad? Que son los ordinales. Ok. First, second, third. Cuando se gana un lugar, ¿verdad? Primer lugar, segundo lugar. Por eso son de orden. Ordinal. Y los otros son cardinal de cantidades, ¿ok? Bien. Normalmente, normalmente los hombres sí tenemos buena memoria, pero nos pasamos algunas fechas. Ok. Let's ask. Luis Martínez. Se llama mala costumbre. ¿Ah? Eso se llama mala costumbre, de que se les olviden las fechas. No, lo que pasa es que nos dedicamos a cosas. Todo el tiempo se les olvida las fechas. Es excusa. Verdad. Escusa barata. Ya, ya, ya se están liberando. Ahorita están. No, eso no se vale. Le puede demostrar que hay hombres buenos. Le puede demostrar que hay hombres buenos aquí. Ok. Carlos. When is your wife's birthday? Your wife. Ok. Is my wife's birthday in September 29th. Miren la cara, está enamorado. ¿Ya ven? That's it. Ok. Let's see. Luis Martínez. When is your wife's birthday? My wife's birthday. Sorry. My wife's birthday is on January 5th. Luis Borja. Ahorita le está preguntándome. Ok, Luis Borja. When is your wife's birthday? My wife's birthday is on September 24th. 24th. Llamarla. Le vamos a preguntar. Llamarla. Vaya. Ok. Especially women. No woman. Woman es una mujer, pero women son mujeres. Women have like very special attention on anniversary. Ok. Let's see. Norma, do you have a special anniversary? With your husband? Yes. Can you mention the date, please? November. October. ¿Ya ven? Yo. Ya ven. Ah. June. You see, you see. ¿Ya ven? June what? Sí. Se lo está inventando. Ok. June. Se me ha olvidado. No me acuerdo la fe. Dieciséis. Llámalo. Llámalo ahorita, por favor. Ok. So, that's the point that we can mention some anniversaries. Ok. Vamos a ver. Blanca, what about your husband? Your husband's birthday. My wife's birthday is on November 2nd. Tienes que decir my husband. Porque te escuchas decir my ex. Tienes que decir my husband. My husband. 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 Is, birthday is November 2nd. Ah, that's good. El día de los difuntos. Yeah. Bueno. Tienen vacaciones. Ok. That's good. Ok. So, those are like details about the date. Son como detalles acerca de las fechas, que es como que es importante tenerlo en mente. Ok. So, in this case, we have also, um, have has. Well, we don't have problems with this. Right? No tenemos problemas con eso. Verdad? Ok. Let's see. Describing people. Tenemos algunas personas que no me describieron personas ayer. Yesterday. Verdad? Necesito esas descripciones. Carolina quiere comenzar, creo. ¿Quién estará listo? Voy yo, John. Yes. Ni modo, hija. Creí haberme salvado. No. Sorry. Ok. My sister, Lisín. I, white, with, brown. Pero, ¿quién te va a la culpa? El museo. Y, pues, trying. Continue. Yes. En short, black, high. Hey. Black, yes. Pressing. Atractivo. Pressing. Pressing. Mamita, no, 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 no. ¿Verdad? Pero, no, no, no. Y, tanto, con el museo. Y, like. Tu voz. Porque, dice. Tu voz. Por, a, wall. For a wall. Ok. Thank you. That's it. Very good. Tenemos acá, um. Ana. Do you have your description? ¿Tienes la descripción? Eh, Sasso. Go ahead, please. Eh. Él es he, ¿verdad? He. Yes. ¿Verdad? He es él. Sí. Sería he. Sí. Pero ya, prácticamente, este, he, he, he's, em, Steven Seagal, es, Hanson, Hanson. Ok. Es, no me equivoco, es de April. 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 Ok. His birthday is on April. Ajá. Vader is on April. His birthday. His birthday. His birthday is on April. Verde. His birthday is, uh, Apple. April. Mm-hmm. Mm-hmm. Store. Ah, store. Mm-hmm. Store. Yeah. Store. Mm-hmm. Store. Mm-hmm. Store. Mm-hmm. Store. Thank you, Francis. Are you ready? Francis, Francis, Francis. Yes, teacher. Please, go. If, my favorite person is my mom. Mm-hmm. She is, she has a blonde hair. She is a beautiful woman. She is very intelligent. She has a, for some. Mm-hmm. She, she is happy. Mm-hmm. I don't remember. Okay. That's good. Thank you. Okay. Eddie, you go. Okay. This is my son, Caleb. Mm-hmm. He's a kid. Uh, he has a lot of energy. Mm-hmm. Uh, he is five years old. Uh, he is very intelligent. His hair is short. Um, uh, he's, he's happy all time. Oh, that's nice. Is he talkative? Talkative. He is talkative. Oh, okay. Like you. Okay. Uh, normally, I, I am, uh, a shy person. Really? Well, that's good. Okay. Thank you, Carlos. Are you ready for your description? Yes. So, so. Okay. Try. Yeah. She is Karina. She lives in Acahutla City. She is my wife. She is one son. Your color favorite is, your color hair is black. Hair favorite color. Hey, favorite color is black. Your age is 26. Okay. Hair age. Two edades. Okay. Your favorite color is mean. Okay. Hair. Recuerda, Carlos. Hair. Porque estamos hablando de ello. Hair. Yes. Okay. Okay. She, she doesn't like coffee. Mm. And her is, her age is coffee. Okay. Her eyes. Okay. Thank you. Thank you very much. Okay. Wendy, are you ready? Wendy. Tienes lista tu description o después? No, no la tengo lista. No tienen listos. Bueno, después vamos a ver. Okay. Más adelante. Okay. I will present you this. Algunos de ustedes me van a ayudar. Yes. Es una descripción de algún compañero. De cualquier persona, de la que tú quieras. Okay. Okay. Voy a seleccionar alguno. Okay. Voy a seleccionar alguno de ustedes para que me digan cualquiera de estas letras. Okay? Let's see. Norma. Select one. Norma. Yes. Hello. Seleccione cualquiera de todas esas. Una. Y pronuncia. Eh. Chrome. Okay. Chrome. Okay. Thank you. Ángel, select one. No. Okay. Thank you. Let's see. Francis. John. Mm-hmm. Good. Eric. Letter. I'm sorry. Eh. Yes. Whatever. Depends on you. Select one. Design. Eh. That's it. Thank you. Irma. Handsome. Okay. Good. Luis Borja. Plummer. Ah. Plummer. Plummer. Okay. That's it. Thank you. Carlos. Eh. One moment. Sorry. ¿Cuál? Selecciona cualquiera y pronuncia. Echo. Okay. Thank you. Ángel. And then Luis Martínez. Nice. Okay. Luis Martínez. And then Jolly. Hour. Okay. Hour. Yolanda. And then Olga. Echo. Okay. Echo is repeated. Can you mention another? Echo. 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 Ya lo dijeron. Habrá otro. Más fácil. No. Okay. Ehm. Let's y blanca. Seasource. Seasource. Ana Solís. Okay. Ana Solís. Selecciona una y pronuncia. Okay. Irma. Please. Can you help me? Sing. Sorry. Sing. Sign. Sign. Okay. That's good. Now we're going to practice a conversation. Let's. I need you to take notes of some words that maybe you can hear. Vamos a tomar nota de algunas palabras que puedan escuchar. Perdón, Lee, que se me había perdido el video. El video. Okay. Sí, o sea que como usted. Ya me pasé al teléfono porque ya me voy para la casa, pero no me aparece todo. Okay. Okay. No problem. Con cuidado. Okay. No voy a hacer. Okay. Let's listen. We have the conversation. Toman nota, please. Take notes of the words. We start. Comenzamos. ¿Pueden escuchar? No. No. I can hear it. No, teacher. Okay. No. No. Sorry. Sorry. ¿Otra vez? Escuchemos. No. No. I'm really sorry. I don't know why I have some problems. Tengo algunos de esos problemas con estos audios. Let's see. Let's see. Vamos a probar la última vez. Okay. Si no, pues nos vamos directamente a la conversación. Okay. Let's listen. Let's listen. dataset. No. 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 I'm sorry ven a escucharme yes yes ok I'm really sorry because of this we have three conversations tenemos tres conversaciones son cortitas son short conversations como las de ayer verdad así que voy a necesitar que haga una captura de pantalla si pueden ver ready ok ok pudieron tomar captura no teacher no le pude tomar captura ok ok let's do it ok ready mister ok thank you thank you very much let's see so in this case we have the conversation voy a necesitar que me ayuden dos personas ¿vení volunteers? ¿voluntarios? yep ok we have one Francis ready yes and two ok go ahead number one woman and man please Francis what does what does your moon do yes she's woman clothing ok she sells she sells women's clothing yes good she sells women's clothing women's clothing oh yeah where does he wear she has a small shop in the small in the mall ajá in the mall does does she does she sell clothing for things no she only for adults for adults ok good está hablando de ropa ¿verdad? ¿qué hace tu mamá? ella vende ropa de mujer ¿verdad? aquí está la apóstrofe y la s como les había mencionado otras veces ¿verdad? oh sí dice ¿dónde trabaja? ella tiene una pequeña tienda small shop in the mall en el centro comercial does she sell clothing for teens vende ropa para jóvenes no she only has things for adults solo tiene cosas para adultos ok conversation 2 tenemos bien tal vez alguien me puede apoyar acá conversation number 2 teacher yes I'm sorry en la línea creo en la segunda de women woman women woman ah perdón este where does he ah thank you thank you where does where does she work thank you si donde trabaja ella porque estamos hablando de la mamá verdad ok thank you very much eric bien tenemos volunteers for number two no importa si no tienen no no conoce algunas palabras yes yes we have two ya tenemos a lo todo pero what does your brother do he is a university student he is engineering good oh does he live at home live no he lives next to campus he has a small apartment apartment as he come how much no he doesn't he doesn't have much time ok excellent pronunciation solo vamos a reforzar dos palabras studies ok he studies engineering ok y esta cuando decimos he live aunque parezca live live es con los en vivo verdad de facebook de conciertos live pero aquí sería live y aquí studies ok thank you very much tenemos la última opción de la conversation tree habrá to volunteer si esta bien cortita si no ok please thank you y tenemos a woman nos faltará alguien que nos he come man ok go ahead thank you ok conversation tree who takes care of your daughter when you're at work my mom my mom watches her she's living next to my house my house yes oh oh that's convenient yeah my daughter daughter was there after school yes wow that works out well for you it does it does plus my daughter daughter loves staying with the with her grandma grandma perfect very good solo quizás dos palabritas ajá convenient solo eso convenient y they daughter que lo pronunciaron bien what they perfect good do we have questions tenemos preguntas con respecto a esto yes que es daughter daughter es hija fíjense que estas de las palabras son un poquito confusas en el inglés daughter se pronuncia daughter daughter son se dice hijo verdad daughter hija my daughter en el caso norma do you have a daughter or do you have a son daughter ajá so you have a a daughter tienes una hija ok that's good ok nos vamos a las conversations entonces questions about any sobre la la conversación 1 difficulties dificultades con alguna de estas no no ok number two university studies engineering live next to ok and number three no problem right ok 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 let's practice let's see if we have some equities ok ok let's practice five minutes to practice Gracias. Gracias. Ok. No hay un problema. Serían las tres conversaciones, ¿verdad? Sí. Empiezo yo. Ok. ¿Qué es lo que te gusta? 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 Oh. Sí. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? She has a small shop in the small. ¿In the mall? In the mall. ¿That's she? She's floating for things. No. No. She only has things for... A... 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 Let's go to the second. What does your brother do? What? What? Studying. You care. No. Yes. Studying. Studying. Study. Study. You know. Study. Sorry. Engineering. He is an university. Study. He is studying. Engineer. Engineering. Engineering. Yes. Okay. Or does he lie at home? No. He live at the campus. He has a small apartment. Does he come? How much? No, he doesn't He doesn't have much of the time Who takes care Who takes care of your daughter When you're at work My mom My mom My mom watches her She lives next to my house Oh, that's convenient Yeah, my daughter Was the after school Wow That was up Where for you My daughter My daughter What does your mom do? She She's woman Cells Cells She sells Okay, she sells Okay Oh, yeah She sells woman's clothing Clothing Okay, thank you Repeat once again She's She helps Woman's clothing Oh, yeah Where does she work? She has a small shop in the mall Does she sell clothing for teens? No She's holy Well, that works all well for you It does lose my heart Love is staying with her drama Now, I'll say the men Okay Okay Well, the conversation number one Carolina Okay What does What does your brother do? She's a university student She's a student She's an engineer Engineering 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 Oh, does he live at home? No He lives He lives next to the campus He has a small apartment Does he come how much? No, he doesn't He doesn't have much Free time Who takes care of your daughter When you are at work? My mom washes her She lives next to me house Oh, that's convenient Yeah, my daughter My daughter was there after school Wow, that works out well for you It does Plus my daughter loves staying with her grandma The finish, right? Yes, the practice too Okay, that's nice Very nice Vamos a ir a una actividad Un poco libre después Para que hablen más Para que No Sí, sí Ya lo vamos a hacer Que no suelten la lengua Sí, sí Ya lo voy a tirar a la piscina No sé nadar Ah Yes, you can Claro que puede Claro Okay Bye 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 Okay Ya casi vamos a ir a una actividad libre En la cual vamos a hablar Ya no va a ser tan guiada De verdad Me lo estaba proponiendo Olga ¿Verdad? Nah Okay Sí va a ser una actividad como un poco más libre ¿Me van a matar? No, no, no Sorry I killed it No, no, no Lo que pasa es que Miren Normalmente tenemos actividades guiadas Que yo les digo Que vamos a hacer De que vamos a hablar Pero hay actividades En las que vamos a hacer Va a ser como un poco libre ¿Ok? Y eso es bueno Porque vamos acostumbrando Nuestro oído Pero en esta vez En este caso Yo voy a hacer los grupos ¿Ok? Voy a hacer los grupos Y ya les voy a explicar la mecánica Pero antes que nada Necesito que practiquemos La pronunciación de algunas palabras ¿Ok? So In this case En este caso Hay unas palabras que realmente me interesan Y yo se las escuché Como un poquito Inseguras ¿Verdad? Así que las que están en amarillo Son las palabras que necesito que pronuncie Vamos Does What does your mom do? Es como que Le pregunto por ejemplo a Eric What does your son do On Saturdays? ¿Qué hace tu hijo los sábados? What does your son? ¿Verdad? Si le digo a Olga What does your husband do on Sunday? ¿Qué hace tu esposo los domingos? Entonces Así sucesivamente No, tranquila Olga Entonces así podemos utilizar esta palabra What does Cuando preguntamos por las terceras personas ¿Ok? Vamos aquí Women Y como lleva ese Women's clothing Aquí no significa mujeres Con por la S Sino que significa La ropa De las mujeres ¿Ok? Women's clothing Small Small That's important Small Things Things Ok University O University Como ustedes quieran University O University La otra sería Studies Key Studies Si estamos hablando Por ejemplo De Alex We can say Alex Studies Ok Engineer Si se dan cuenta En alguno de los grupos Si les corrijo Y otros que les corrijo Hasta el final ¿Verdad? Bien Aquí Apartment No apartament No es apartamento 3 De esa cosa No Apartment Ok Let's go Vamos a ver Aquí me va a ayudar Blanca ¿Cómo se pronuncia Esta Blanca? Blanca ¿Cómo se dice Hija? Daughter Daughter Ajá Eric ¿Cómo se dice Esta palabra? Convenient Nice Vamos a ver Luis Borja ¿Cómo se dirá Esta palabra? ¿Cómo se dice Walk Ajá Walks Esta L Es silent ¿Ves? Walks Ok Walks Sin la L Se dan cuenta Que en inglés Hay bastantes Silent letters Hay bastantes letras Que no se pronuncian Y por eso es bueno Identificar ciertas de esas Y esta se dice Plus ¿Verdad? No plus Plus Ok Estoy viendo que Norma Tiene calor No sé por qué Me he dado cuenta Que las mujeres Que se alisan Más el cabello Les da calor Confírmanme eso No en serio En serio La mayoría ¿Qué he visto? No Tichero está súper Calientísima Ah no No sí La verdad Está haciendo calor Y el pelo suelto Peor no va Sí verdad Por el cuello Y todo eso Yo creo que Norma Está pagando los pecados Aquí queda Antes de irnos A la No teacher I have a question Yes En la conversación 3 La palabra Plus My daughter ¿Cuál es la importación? Plus Plus Significa más Sí Dice Yes Antes dice That works out well for you Eso funciona Work out Es funcionar Entonces That Como es tercera persona That works well for you Funciona Dice Sí Así es Y that Eso pasa Luego Plus Además Plus Significa más Aquí Honestamente ¿Verdad? Esa es una conversación Que me la pasó Un compañero Yo hubiera Preferido La palabra Also También ¿Verdad? O More over O besides Que significa Además Pero aquí Le pusieron Plus Plus My daughter Loves staying With her grandma Sí No Le digo eso Porque yo Ese plus En mi profesión Lo pongo Como agregar algo Sí Está Minus Plus Minus ¿Verdad? Más Menos ¿Verdad? Sí Sí Lo usas A lot Ok Una pregunta Para ti Luis ¿Verdad? 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 Le doy 10 segundos Para que memoricen Un par de Clothing ¿Verdad? Vamos Lo que se recuerda Luis Borja ¿Verdad? 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 Let's see Irma Do you remember One word ¿Te recuerdas De una palabra? Yeah Shoes Shoes Como Lee Shoes That's nice Julián Hello Hello Ok Do you remember One word Bot Sorry Bot Ah Boot 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 Do you like Boots? Well Creo que ese fue El inter Ok Let's continue Ángel Do you remember One word From the clothing De la ropa Pijama One eye Ajá Pachamas 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 Ok Con bananas La banana en pijama Eric Do you remember Another Kot Ah Hood Kot No Kot Ah Kot Ok Abrigo Code Code That's code Ok Ahorita sé que no necesitan code Para nada Ok Luis Borja One Hood Hoodley Hoodley Ok Let's see Hoodley You say Ah Hoodie Hoodie Los Hoodie Ajá Son los que tienen Por eso le llamaba Robin Hood Porque Robin Hood Usaba Verdad Entonces Como Es que me Llamó la atención Bien raro Hoodie Formos There are some shirts That there are Hoodie Or jackets That there are Hoodies Que tienen Esa cuestión Ok Carolina Do you remember One Jeans Jeans Pantalón Jeans Ajá Que son vaqueros Digamos Porque pants Pantalón Jeans Serían como De lona Ok Alex Adana Do you remember One Yeah Exacto Ok Olga Hi Hi Can you mention One word Sobre La imagen Que Puse I don't see Ah you didn't see Ok I grab I grab Did Te levantaste A bailar Ok No problem No problem Ok Francis tiene Varias palabras Él nos va a decir Ok Francis Francis We can hear you No te podemos escuchar Here Shirt 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 Boots Ok Good Bien La palabra wear Significa Vestir Use Es usar Verdad Pero wear Significa Para vestir Ok Francis Do you like Wearing Yo voy a explicar Eso del ING Do you like Wearing Mini skirts Mini faldas A little A little De la chiquitita Ok That's good No Depends on you Maybe Que ahí estamos en cuaresma Ok No Maybe A little Un poco arriba De la rodilla Pero De la cintura Ah ok De la rodilla Dos cuartas Ok That's good Ok Ok That's good Blanca Do you like wearing Mini skirts Mini faldas Yes Ok Too much information I like Demasiada información Blanca Thank you Ok So that depends On the fingers Right Creo que depende No sé Si la media De los De los dedos O será De la regla No sé Ok Jolly What do you think About mini skirts Yes or no Yolanda Mini skirts Mini skirts What do you say So what do you mean Mini skirts Mini faldas I don't use You don't wear You don't wear I don't wear Ok That's good No No la uso Ok Aquí tenemos esto Vean La ropa interior Se dice Panties O también Se puede decir Underwear Ok Underwear Verdad Gloves Tenemos Hat Tenemos scarf ¿Quién es la que usa scarf aquí? Nancy o Carolina Ok Scarf Lo que les decía La bufana Sí Aquí les decía underpants ¿Verdad? Pero también se puede Underwear Ok Solo es para quedar Una pequeña revisión Ok That's it Así que las mini skirts Creo que la mayoría de mujeres Al menos una vez en la vida ¿Verdad? Por lo menos Utilizan At least one Ok Please tell me present Hello Hi I'm alive I'm breathing Me estoy respirando Lo que ustedes Necesito saber que están ahí Alex Saldana Alex Y al sol Ok Ana Solís Presente Ok good Ángel I live tonight Ok good Blanca Hello La chica de las mini skirts Ok Carlos Calderón Presente Carolina Hi Ok Good Eric Here I am Thank you Francisca I am here Irma Here I am Good Julián Rafael Gracias Laura Liliana De Los Ángeles She's not here Ok Luis Martínez Here I am Thank you Luis Borja Present teacher Thank you Nancy Carolina Hi Hello Nelson Is not here Ok Norma Lizette Here I am Thank you Olga Marina Contreras I am Ok Walter Borjas Here I am Walter Borjas No Wendy Marisela Here I am Thank you And Jolly Yolanda Ok Here I am Ok We're going to Le voy a explicar esto Y vamos a estar después En los grupos Pero va a ser una actividad Ya más libre Ok So in this case Tengo una parte Que se como Explicación gramatical Corta Va a ser corta Ok Se recuerda que teníamos verbos Entonces algunos decían por ejemplo Watch Si quiero decir Olga mira televisión Digo Olga watches ¿Verdad? Ahora Si digo Si el verbo es go Y digo Irma Irma va a la iglesia Digo Irma goes O sea goes Goes to the church No sé si va a la iglesia Ojalá que sí Pero goes ¿Verdad? Se le agrega es Entonces aquí tenemos Vean En las terceras personas Vaya por ejemplo Vamos a tener Alex ¿Podrías mencionar un verbo please? Can you mention one verb please? Anyone Cualquiera Go Go Ya Ok Entonces yo digo Ángel goes Goes To the basketball field A la cancha de basketball Miren A todos los verbos Les vamos a agregar S para las terceras personas Miren He She Eat Pero Por ejemplo Aquí digo I drink Pero digo He drinks Y si digo He drinks tequila Estoy diciendo que él bebe tequila Ok I drink He drinks Luego Run I run Yo corro He runs Él corre Pero Si los verbos terminan en SH CHX O la letra O Le vamos a agregar la letra E Y la S Por ejemplo Watch A ver Let's see Yolanda ¿Cómo puedo decir Que Luis Mira Novelas Novelas de soap opera Luis watches soap opera Good That's it Verdad Fix Fix Significa reparar Olga ¿Cómo digo Que ángel repara Digamos que Lo vamos a poner filosófico Él repara Su vida Su vida se dice His life Ok Ajá ¿Cómo podremos decir eso? Fix Es reparar Ajá Mira Le vamos a agregar His Fixes Fixes His life His life Ok Thank you Ahora Si los verbos terminan en Y Le vamos a agregar IS Por ejemplo Cry Digamos que Blanca Vaya Vamos a ver Le vamos a pedir aquí Ayuda a Luis Martínez Digamos que Blanca Llora Blanca Llora En la noche Va en la tarde Pongamos In the afternoon Luis Martínez ¿Cómo podremos decir Blanca llora En la noche? Ah en la tarde Perdón Blanca cries In the afternoon Yes Blanca cries In the afternoon Muy bien Y así es ¿Verdad? Esa es digamos La regla general Hay unas excepciones Pero hasta aquí Lo vamos a ver Por lo menos Eso para no ver tanto ¿Verdad? Pero eso es para tener una idea Cómo vamos conjugando En afirmativo ¿Ok? Teacher Yes Siempre Siempre Esos cambios Solamente son las terceras personas Solo las terceras personas Son las que dan el problema No el problema Sino que tienen esa característica Y solo en afirmativo Negativo No cambia Solo en afirmativo En negativo No En negativo Como lleva el dozen Y de ahí no cambia Así que las afirmativas Son las que llevarían eso ¿Ok? Ya vamos a ver Un par de ejemplos Ok So Now How Vaya Vamos a utilizar esto Bueno Vamos a ir a la actividad Libre Mejor Ahorita Esta actividad Va a consistir En que cada uno Va a hablar Dos minutos Dos minutos Puede ser grupo De tres O de cuatro Y cada uno Va a hablar Dos minutos Libre Lo que quiera En inglés Si que se quiere desahogar Por su vida amorosa Del What is really important Lo que sí es importante Es que hablen en inglés Pueden describir a alguien Pueden hablar You can talk about your family About your job You can talk about your day ¿Verdad? Pueden hablar de lo que sea O pueden decir Su presentation Pueden decir por ejemplo I like Swimming Podemos hablar de las rutinas Voy a mostrarles Estas imágenes Solo para que tengamos una idea Si quieren hablar de esto ¿Ok? Pueden hablar de sus rutinas De trabajo ¿Verdad? I go to work I have lunch I have dinner Lo que quieran de esto Pueden hablar de esto O pueden hablar de esto De los hobbies I watch TV ¿Verdad? Si quieren hablar de otro tema Está bien ¿Ok? No problem No hay ningún problema Lo que sí quiero Lo que sí necesito Es que Si ustedes Consideran Que Si ustedes consideran Que pues Se detienen O hay algo que dice Ah, ya no sé Qué de hablar No Tómense su tiempo Y vuelvan Serían como dos minutos Por cada persona ¿Ok? Bien Vamos a Armar los grupos One Two Bien Ahorita repasen ¿Verdad? Vean Las powerpoint Presentations De las otras veces Vean Los apuntes Que ustedes tienen Se recuerdan Pueden describir A alguien Si lo tienen escrito Pueden leerlo Si ustedes quieren No hay problema ¿Ok? La diapositiva Donde están Las actividades Las rutinas Yo no las tengo Este Donde están Por ejemplo Hay la shower Si quieres Si quieres La pongo ahorita Para que le des Captura ¿Ya? Ok No problem Bien Aquí tenemos Esta Que son Routines Puedes tomar Aquí captura De eso ¿Ok? Puedes tomar La captura De eso De las routines Y te voy a poner También I'm going to present You the Hobbies Le voy a poner Los hobbies ¿Estás listo, mi amigo? ¿Sí? Sí 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 Sí, Ángel Sorry A question ¿Cómo se dice Paciencia? Que te tengan Paciencia En inglés Be patient Be patient Se parece Como decir Sé paciente También De enfermedad Si estás en el hospital It's the same Ok Thank you Ok Be patient Muy bien Estamos listos, ¿verdad? Bien Ok I'm sorry I'm pretty sorry Lo que pasa es que los quiero Los quiero asignar Y quiero ver Qué tan Ok Ok You have This So Just give me A minute Ok Ok Just give me One second Ok Ok Go my friends Dos minutos cada uno Son minutos Conversación libre Ok 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 Hable, trate de hablar de los que sea y voy a tomar alguno que otro apunte porque de seguro nos van a preguntar de qué hablo del otro oiga, cuando yo hable haga usted lo mismo Álvaro Ángel lo que sea, no importa si estamos lo que sea, no importa aunque me equivoqué de eso se trata bueno, no tanto, pero vamos a corregir tú tranquilo, relax try adelante yes I have a sister and brother her name her name her name her name is patty her name ¿cómo se dice de él? his 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 name is David and I on weekend I go Catherine Guzman she 18 years old she likes English a lot she really likes pizza and hamburger she she beautiful she love he love he was a Mexican she like to go to shore my my is of my six and my favorite thing is music is Hansen Mi nombre favorito colorista. Mi nombre es Francisca Elizabeth. I like more Ellie. I am 33 years old. I have two brothers and one sister. I have three nephews. I like pupusas. I like listening to music in my free time. I like food, but only cheese. My favorite food is salad. I like prepared salad. Salad with cheese. I like soda. My sister is older than me. I have... I have 15 years. I am a content. I have more children in the morning. I have dinner at 12. In the afternoon, go to my home at 5 o'clock. In the night, in the night at 8 o'clock. I... I... I'm studying English. With my teacher is good. Very good. And... I am fine. I feel... I am feel... I'm learning a aprender. It's learning... Aprender. It's learning... Much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay. Okay, Luis Porja. Where are you living? i live in i live in i live in maybe kahutla no no i live in a popa city a popa a popa city oh yes okay in the in the city is too much too much people no you see the traffic too much traffic too um i i am origin in ussulutan but ussulutan is hot right similar to a popa right similar no hot caliente yeah i have i have an uncle uncle living in 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 a popa is um it's a hakaranda i have heard around that it's my uncle and her here living in in hakaranda and i remember um 15 15 years 15 years living in this in this display okay um the problem maybe from some places is the traffic as you mentioned and that it is hot yeah and the houses are very small in some cases in algunos casos las casas son muy pequeñas okay yeah it's very very hot exactly exactly and i i i i i have long in my in my drive every day and here i'm from salvador three hours two hours um and sometimes four hours okay because because um there i there are um accident ah there are some accidents car accidents yeah yeah that happens yeah okay so you drive okay in your in your case luis martinez do you do you drive or you take the bus okay so you save money ahorra bastante dinero so you have okay see you see you in a moment lo ve un momento much no malestar es posible pero me lo dios que guste ya hablamos los dos minutos ya les tome el tiempo que onda como te chambra que perdimos la alcaldía estamos hablando okay so you are talking about politics si estaba hablando de política why no you have to talk about love about different come on usted dijo que hablábamos de cualquier cosa y yo me expresé con english si lo hice en inglés pero ya lo pasaron los dos minutos este grupo ya no lo voy a volver a formar está muy peligroso está muy peligroso no es que lo confundió con trabajo es el trabajo de ella sí hola por eso puso interesante solo firmitas tengo en este grupo qué malo no pero son buenas personas son buenas personas jajaja tiene cara de inocente más o menos ajá ok siempre we're going to gossip later después vamos a chambrer ok ok chambre no no es chambre no es chambre todo lo propio es que todo lo propio puse en ese grupo jajaja ok 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 felicidades si se han estado platicando bastante me gustó ver que han estado york o yo are like given the step beyond send del paso más allá aunque sea pues algo presionado hay que intentarlo hay que hablar algunos están organizando en el after el after class verdad verdad pero pero está bastante bien me alegra este quizás como una pequeña sugerencia comentarles que escuché bastantes oraciones muy bien pronunciadas sin embargo considero que se les están olvidando esas palabras sorry and also but verdad es muy importante porque si ustedes dicen i like to watch tv i like colors pero ustedes pueden decir and verdad and i like verdad o pueden decir also i check de whatsapp y esas cosas y se van a hacer algo contrario but verdad por ejemplo i like fruits but i don't like vegetables entonces eso es muy importante eso ayuda a unir las ideas y que no solo se escuche solo que están diciendo ideas sino que van ya encajadas ok bien este tenemos eso es bien importante las frequency adverbs los adverbios de frecuencia nos ayudan a expresar que tan seguido hacemos las cosas ok always always como la canción de bon jovi significa siempre ok entonces siempre 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 always always siempre often aquí me están regañando ya le quitaron ok always es siempre often verdad la t es silent letter no se pronuncia la t verdad often verdad es a menudo usually verdad lógicamente usualmente verdad usually usualmente sometimes sometimes con s no sometimes no sometimes verdad significa a veces verdad hardly ever significa casi nunca es como que digamos rarely raramente se escribe rarely se pronuncia rarely y never verdad never es nunca ok vamos a pronunciar always often usually sometimes hardly ever never ok si usan para tomar captura verdad always often usually sometimes hardly ever y never muy bien esto es para pues comentar cuántas veces hacen las cosas a la semana bien necesito que utilicen esto por ejemplo I never fíjense bien I never read in the mornings yo nunca leo en las mañanas entonces se dice luego se utiliza el adverb y después se utiliza aquí pues el verbo ok vamos a hacer un par de pruebas Blanca tú comienzas ok I dices uno de estos y después cualquiera de los hobbies I usually usually I usually play sport play sport no te creo pero está bien usualmente practicas deporte ok that's good Julián please I y menciona cualquiera always I always and play video games video games ok I always play video games ok thank you what about Ángel I I usually go to the movies go to the movies usualmente vas al cine ok Eric can you help me please I usually skip my breakfast ok usually what about you usually intermittent thing how do you say hay un intermitente there is maybe an intermittent but what do you mean by that do you have some other snacks tienes otros refrigerios no I I normally I eat at 1pm ah really yeah but lunch yeah it's lunch ok ok thank you Luis Martinez come on I always I often usually sometimes hardly ever never usually uh-huh I play an instrument ah you should play instrument you play the piano ok good usually let's see Alex and then Luis Borja yeah I always spend time with the family yeah good I always spend time with the family thank you Luis Borja and then Olga ok I usually listen listen to music I usually listen to music that's nice ok Olga and then Wendy I never watch TV you never no te creo you never watch TV no I always real you always real yes tampoco te quiero but that's good es muy saludable ah well that's it nice congratulations felicidades nice Wendy and then Francis go ahead sí vamos I usually I usually watch watch TV I usually watch TV ok thank you Francis and then Nancy I never play sport mmm you never play sport you should tú debería you should tú debería yes es saludable it's healthy ok Nancy and then Norma I sometimes it sorry video game I I sometimes play video game yes ok thank you Norma and then Carlos I never play an instrument ok debería you should deberías ayuda I like batería drums o batería de carrito de pila no no ok good debería you should ok Julián hi Carlos en Julián please Carlos I usually play video games I usually play video games ok thank you Julián and then Carolina Carolina hayan never hay never solo hay never hay never listen to music ok carolina and then and solis please ok I often to to the internet I often serve the internet good ok thank you Ana I usually usual así verdad yes usually usually play sport for money play sport for money practica deporte por dinero por for morning por mañana in the morning in the morning in the morning yes yo dije Ana está apostando dije no no problem no problem ok that's it and here we have Blanca tú me dijiste si me lo dijiste ok si yo creo que con todo ya pasamos bien el like y el infinitive este ayuda bastante cuando queremos decir alguna alguna acción normalmente se refiere a los pasatiempo de pases de hobbies podemos decir I like to sleep me gusta dormir cosa que a todos les gusta pero también podemos decir I like sleeping jamás podemos decir I like sleep no tenemos que utilizar el to o le agregamos ing y significa lo mismo me gusta dormir me gusta dormir ok entonces tenemos el like y el infinitive el infinitive es eso verdad que es con ing ok Richard cuál es más informal de los dos I like sleeping sleeping es más informal entonces el otro es formal I like to sleep es formal sí I like to sleep es más formal y todo eso pero si ustedes pueden utilizarlo pues mucho que mejor no hay problema así varía un poco su inglés yo prefiero este I like to sleep me gusta más ¿y es? donde yo digo I sleep at night estoy diciéndolo es diferente no es diferente porque you mentioned that you it's an action estás mencionando una acción que tú haces yo duermo una noche pero aquí like significa me gusta dormir ok por ejemplo I sleep no vaya digamos que I sleep in the afternoon yo duermo en las tardes es un hecho pero si digo me gusta dormir en las tardes I like to sleep in the afternoon o I like sleeping in the afternoon es algo que te gusta por ejemplo aquí están otros ejemplos vamos a utilizar esa misma estructura cuando cuando a ustedes les encanta hacer algo I love listening to music por ejemplo me gusta amo escuchar music por ejemplo Francis puede decir I love dancing salsa me encanta bailar salsa ok o alguien puede decir Luis Martínez I love playing the piano amo verdad o me encanta tocar el piano ok I enjoy yes entonces cuando sería una acción no lleva el tú no no es una acción por ejemplo I dance verdad yo bailo I eat yo como pero si te gusta comer chocolate por ejemplo I like to eat chocolate o si te gusta comer tamales I like to eat tamales o I like eating o eating tamales porque estás demostrando que te gusta o puede que no te guste ok entonces eso nada más yes yo le quiero preguntar algo sobre esto del verbo de leía comúnmente también esto es un gerundio pero me agregan andoendo en el verbo ok pero ya leyéndolo aquí no dice así no lo que pasa es que creo que hay un aquí uno se puede confundir con el present continuous verdad por ejemplo estoy hablando I am talking verdad estoy bebiendo I am drinking es una acción que está pasando pero aquí solo estás demostrando que algo que te gusta una acción que te gusta hacer pero si comúnmente se confunde y en teoría yo creo que vamos a ver ese tema no sé si no en el otro módulo creo que lo verían ustedes ok pero en este caso solo están expresando algo que le gusta o algo que no le gusta ok por ejemplo I love me encanta I enjoy yo disfruto I don't like no me gusta I hate yo odio por ejemplo yes I'm sorry en la primera oración I love reading in bed no sería I love reading on the bed on the bed me pasaron pero es on the bed porque es sobre a menos que esté en medio de los dos colchones pero sí es on the bed yes ok thank you for the correction sí ya no voy a confiar en este muchacho que me pase esta imagen ok so I love I love reading on the bed I enjoy playing video games disfruto jugar ¿verdad? los videojuegos I don't like getting up early y I hate washing the dishes yo odio lavar los trastes ok vamos a ver díganme qué no le gusta de las del housework del trabajo en casa qué no le gusta what do you hate in my case I hate washing the dishes ok ok entonces quiero que me digan I hate washing the dishes y si me lo dicen no lo van a hacer ahora en la noche ok 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 no me digan I hate you no I hate washing the dishes I hate washing the dishes I hate muy bien let's see Wendy qué es lo que no te gusta y te cae mal del housework del trabajo en casa I everything todo washing the dishes washing the dishes lavar los trastes ajá ajá that's good let's see Yolanda yes ok para nada que el esposo lo haga de castigo ok Yoli what do you hate como se dice como se dice sacudir ok sacudir let me see no espera y que sacudir y vamos a decir no espérame ay es que estoy más dormida que despiertas estoy aquí porque realmente ok puedes decir shake ok como la canción de de Daddy Yankee I had I had cleaning windows cleaning windows yes yes I agree estoy de acuerdo clean the windows guácala ok good Norma Norma va a poner queja ahorita ok Norma tell me I hate I hate I hate washes the clothes washing the clothes ok pero si tienes una washing machine si tienes una lavadora pero si no ok Blanca tell me después vienen todos los los caballeros que se van a quejar ahí como cuando los castigan Blanca please I don't like to sweep sweep barrer como se dice sweep ah si sweep ok I don't I don't like ok puede decir I don't like to sweep o I don't like sweeping cualquiera de los dos está bien empleado ok vamos a ver Luis Martínez que me le ponen a hacer al pobre Luis ok what do you hate que odias Luis Martínez de los housework sorry nothing you love you love housework I love it it's my house I want to be with like you quiero ser como como tú ok ok preguntémosle a la esposa si es verdad llámemela porque quizás no lo ponen a hacer nada no hacen nada miren este rojito se puso todo rojito lo descubrieron sorry I'm sorry ok ok Eric what about you and then angel bien vamos a ver la otra cara de la moneda I hate doing almost everything ok I prefer I only prefer mopping mopping oh yeah mopping 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 only prefer con pinesol with pinesol nice pero si no han barrido bien that's a problem ok so angel what do you hate I have cleaning a toilet well I think that's a universal universal problem problem universal ok vamos a ver Nancy what do you hate que odias clean cleaning 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 oh no sé cómo se dice todo everything everything ok ni modo así toca incluso hay que bañarse anyway ni modo ok let's see Julián what do you hate I hate I hate clean up the kitchen room room oh the kitchen yes kitchen room especially the yeah the stove normalmente la cocina a veces más cuando frituras all the the oil the aceite ok let's see Luis Borja creo que me lo tienen haciendo algo ok I think he's washing the dishes Carolina what do you hate que odias I hate what washing the what wash the tray lavar trastes sorry lavar trastes the dishes or plates dishes polks verdad ok Luis Borja ya termina de lavar los platos ok que odias what do you hate of the housework del trabajo en casa y después va Ana I don't like to sweep sweep barrer that's it thank you Ana Solis I don't like to wash clouds to wash clouds yeah that's a big problem especially jeans ok yes ok that's a problem ok Carlos Escamilla what do you hate que odias and then Alex I don't have clean all house ah you hate cleaning all the house ok that's a big problem next me ok ok lo que si sabemos something that we know es que descubrimos a Luis Martínez so definitely I'm sorry I'm sorry ok so that happens recordemos con I like pueden decir eso I love verdad algo que a ustedes les gusta hacer por ejemplo I love to take a nap I hate I hate cleaning the shit of my pet ok your your pet's poop maybe maybe everybody like it nobody say I think nobody like it nadie le gusta los excrementos de las mascotas no nadie le gusta porque nadie las come pero me refiero a limpiarla o sea that is really disgusting es como un poquito pero but if you love your pet si amas a tu a tu mascota ok and the last thing antes de de irnos solo comentarles un par de de cosas que nosotros hacemos everybody does y eso es lo que vamos a hablar la próxima clase um activities at recess cuando tienen tiempo libre check the mail check the inbox o sea los mensajes a text post o share in facebook aquí viene algo yo les recomiendo que configuren su facebook en inglés eso ayuda porque hay ciertas palabras que por ejemplo like share este share que es compartir post que es publicar y así pueden quieras o no presionarse y obligadamente tienen que aprenderse esas palabras verdad yo tengo así mi facebook configurado en inglés desde hace tiempo y créanme que no es complicado ya si después están como que tienen dificultades lo pasan a español pero yo si les recomiendo que alguna red social ya sea instagram o cualquier otra pues verdad lo pueden cambiar have some snacks es tener refrigerios talk with a colleague hablar con un colega un partner un compañero y go to the bathroom ir al baño que todos lo hacemos cuando tenemos un problema vamos a hablar de eso on monday we're going to talk about this on monday and if we don't have any doubt si no tenemos ninguna duda question estaríamos terminando verdad ahora tenemos déjeme ver con que me toca ahora a question yes tell me las dispositivas que estaba pasando ahora las va a pasar al whatsapp yes ok gracias si como siempre se las mando para que repasen ese vocabulary que sé que les va a ayudar bastante más por los frecuenciales verdad ahora carlos escamilla verdad te quedas no vayas a colgar oíste carlos porque nos quedamos con lo de los 10 minutes de conversation ok ok el resto nos vemos si on monday disfruten verdad jolly que te vuelven en la fiesta ok everybody bye 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 cortense bien be good sean buenos blanca ya no se es mini falda bye teacher goodbye see you see you bye teacher goodbye take care cuídense ok carlos let's see te voy a explicar cómo funciona eso normalmente si tienes alguna duda o quieres que yo te refuerce algún tema podemos hacerlo podemos tener conversación en inglés o también tengo aquí una short interview que es una pequeña entrevista verdad que te puede ayudar así que tú dime en qué quieres que te apoyemos ahí la entrevista si gusta hagamos una cosa voy a hacer la short interview y de ahí nos quedamos platicando un ratito en inglés ver lo que sale ok 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 this is like a conversation ok hello how are you hello i am fine and you excellent what's your name my name is carlos what's your middle name my middle name is camilla ok how old are you how old are you i am 10 o'clock ok no i mean how old are you i am 34 years old what about you ah ok how old are you is 26 years old ok that's good tell me what's your last name my last name is emmanuel ok emmanuel no my last name is quayer jose us quayer my last name is escamilla ah escamilla that's it ok how do you spell your last name what you spell spell de letrer how do you spell your last name last name ok is e s c a m e r r a ok good solo que la hice dice i ok escamilla i ok that's good l t can you give me your phone number please ok my phone number is 7802 775 night ok ok let's see 7802 7759 yes ok thank you now what's your occupation my occupation is inspector for the vessel for the vessel ok that's good and now tell me about yourself anything your likes your pastime you it can be about description of anyone your job your favorites ok dime lo que quieras de ti tell me about you ok i am hot in the vessel my hot is for the day and take the product in the tank i am hot in physical physical working physical work i am married i am one son boys my son is for four years old and my wife is 25 years old i am one brother and one sister and i don't know i am one car no sé qué más ok that's good thank you muy bien me hablaste más de un minuto en inglés está bien bastante bien ok let's see solo que confundí un poquito el i am con el i have porque si dices i have i have one car o i have two brothers tengo dos hermanos pero si dices i am me estás diciendo yo soy recuerda have have okay let's continue um can you describe two members of your family please you members for the family two members you have to describe tienen que describirlos the member is for my sister my sister is small is big and no sé cómo se dice gordo chubby o heavy heavy my sister very heavy and small and i am 31 years and i have and no you she she had and once one year okay yeah and other is my my son my son is beautiful i am for years i have for years sorry and i am you i have sorry no problem he has watch tv and and video game oh that's nice thank you okay let's see do you like pupusas yes i like okay what do you prefer corn pupusas or rice pupusas sorry corn is maize rice arroz what do you prefer corn pupusas or rice corn i like corn pupusas okay tell me what's your favorite movie no tengo una baja hay ton ok tell me the vegetables you don't like de pez como fue de estado vegetables vegetales que tú no te gusta you don't like i like all vegetables okay all vegetables okay and tell me what do you do in your free time i am free time i am watch tv family time okay that's good that's good let me see bien esa es una que una entrevista de 15 preguntas te das cuenta que es bien corta pero es una entrevista básica y creo que lo has contestado muy bien carlos solo que si tenés una leve confusión con ciertos verbos yo considero que tenés un vocabular bueno porque me dijiste varias palabras solo que si vamos a trabajar con el verbo am like y el have esos son bien importantes y yo sentí que los confundías un poco o sea yo te entendía la idea si te lo entendía pero de repente confundías el have con el like y el am eso es todo de ahí el resto creo que está bastante bien lo que sí te puedo recomendar también es que aparte de que yo listen to music right what's your favorite band or music kind of music is so so music and i and in spanish ok that's good it is good to listen to music in spanish obviously it's pretty nice es muy buena la música en español but if you listen to to english or yes english music try to read the lyrics trata de leer las letras and try to sing intenta cantar no necesariamente que cantes así sino que pronunciarlo eso ayuda bastante porque a veces estamos leyendo pero cuando le estamos pero cuando realmente leemos no es una cuestión de pronunciar entonces en tu mente si lo tienes y lo entiendes lo escuchas lo lees y lo entiendes pero hay que producir ok that's really important yo creo que aprendes por tu cuenta verdad si lo poco que he aprendido aprendido por mi cuenta si así veo que aprendes y eso es bueno eso es bastante bueno porque al ser así pues estás viendo plataformas aplicaciones y creo que vas bastante bien lo que hace falta un poquito más de conversation vamos a intentar tener más conversaciones ok ok thank you para ver eso yo siento que vas bastante bien Carlos verdad solo lo que sí necesitas es repasar el vocabulary que vemos en las clases eso créeme que ayuda bastante porque ya vas a decir las cosas puedes que sea la misma cosa pero las vas a decir de diferentes maneras y eso te ayuda para que no te veas como muy como un poco mecánico la manera en como hablamos sino que utilizar otras palabras que te va a ayudar a hacer más fluidez lo que sí te veo es que tienes como seguridad te aventaja hacer las cosas y eso así debe de ser vas a aprender más todavía ok ok así que pues se acabaron esos 10 minutos no sé si tienes otra duda pregunta no por el momento no solo eso sería con el tema del verbo have y el like de gustar es bien importante eso sería entonces carlos así que ánimo vamos a continuar así ok thank you teacher ok you're welcome feliz noche have a good night good night good bye